¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más del podcast sin título. Gracias de verdad y de todo corazón por el recurso más importante y no renovable que es su tiempo. Gracias por dedicarlo a este contenido. Espero que sea útil para ti. Gracias por cada comentario que dejas. Gracias por cada vez que compartes también este contenido. De verdad, no hay palabras para expresar el sentir de mi alma. Así que te entrego mi corazón lleno del sentimiento de amor y gratitud. De verdad, muchísimas gracias. Si no te has suscrito a este canal y llegaste aquí porque alguien te lo recomendó, porque simplemente te apareció, te invito a que te suscribas en este momento a este canal. No te vas a arrepentir, vas a ver. Aquí analizamos libros, analizamos películas, hablamos de temas buscando reflexionar, buscando generar o estimular el pensamiento individual. Muchísimas gracias y empezamos el episodio de hoy que se va a tratar, básicamente vamos a hablar acerca de un acto que puede llegar a ser muchas veces radical y que es necesario para adentrarnos en un proceso de superación o enfrentamiento a la adversidad que se llama aceptación. Muchas veces nos negamos o renegamos la realidad porque a veces es mucho más fácil, por un lado, no querer admitir la realidad tal y como es. Nos autosaboteamos porque no queremos ver las cosas tal y como son, porque pueden llegar a ser muy demoledoras, pueden demoler nuestras creencias, pueden demoler nuestros lentes con los que nos guiamos en nuestro caminar y eso nos puede dejar indefensos y vulnerables, porque significaría que si aceptamos la realidad que es diferente a nuestra expectativa, pues significaría también una vulnerabilidad, sentirnos indefensos ante este mundo caótico, porque significaría demoler nuestros mapas con los que nos guiamos en la realidad. Así que empezamos. Hay experiencias con las que cargamos y que nos pesan, nos pesan tanto que se vuelve casi imposible avanzar. Algunas de estas nos producen una culpa que nos paraliza y otras nos dejan una cantidad inmenso de dolor para procesar. Muchas personas, quizás te identificarás con esto o conocerás a alguien, optan por resistirse y nunca llegar a términos con la realidad. Es parte de la etapa de la negación, ¿verdad? Pero hay una forma de salir adelante y esta inicia definitivamente a través del camino de la aceptación de la realidad tal y como es. Y esto, en algunos casos, es un acto radical. Imagina que una persona que amas te traicionó. Puedes responder ya sea ignorándolo o resistiendo el hecho de que pasó, pero la única cosa que eventualmente nos conducirá a una sanación es la aceptación o el reconocimiento del hecho, independientemente de su naturaleza. Ojo, esto no quiere decir que se condone, o sea, pruebe la situación. Para nada. Aceptar o reconocer me gusta utilizar a más palabras como sinónimos o parecidas. Es decir, estoy en esta situación, no la prueba. No pienso que está bien, pero es lo que es y no puedo cambiar lo que sucedió. Esto significa que reconocemos, por eso utilizo aceptar y reconocimiento como similares. Esto significa que reconocemos de una forma sincera lo que está pasando en nuestro alrededor y dentro de nosotros mismos. Porque resistirse a la realidad solo intensifica nuestra reacción emocional. Pelearse con la realidad solo crea sufrimiento, un excedente de sufrimiento. El excedente de malestar se produce efectivamente cuando nos rehusamos a aceptar el dolor en nuestras vidas. Las personas solemos decir, no puedo con esto, o esto no es justo, esto no puede ser verdad y no debió haber sido así. Es como si pensáramos que rehusarnos a aceptar la realidad hará que sea menos verdadera. Resistirse a aceptar que una persona te traicionó no cambia la situación, es un hecho, ya sucedió, no se puede cambiar. Y esto solo agrega sufrimiento a la experiencia. Salir adelante de cualquier situación y encontrar formas para realmente procesarlas se hace a través, insisto y reitero, de la aceptación y el reconocimiento. Piensa en esto. Uno no se pone a una venda si niega la existencia de la herida en primer lugar. Primero la reconoces, admites que has sido herido y posteriormente inicias el proceso de sanación para que cicatrice de la mejor forma. Por otro lado, muchas personas piensan que la aceptación significa pasividad y rendirse, y por lo tanto una debilidad. Pero esto es muy incorrecto, esto es todo lo contrario. La aceptación y el reconocimiento significa que una vez que aceptas y reconoces la realidad, podemos entonces determinar la mejor forma para responder. Podemos decir, muy bien, reconozco que esto es así, ahora, ¿qué haré al respecto? ¿Cómo responderé? En otras palabras, podemos decir que la aceptación y el reconocimiento nos conduce a la resolución del problema. Si algo no nos gusta, tenemos primero que aceptarlo y reconocerlo antes de intentar cambiarlo o sanarlo. De otra forma, solo estaremos gastando nuestra energía y tiempo peleando con la realidad. Y nada, quita más energía que luchar contra lo que no puedes cambiar. Es una batalla inganable que solo producirá, insisto y reitero, exceso de malestar. Además, hay algo más débil que negarse a observar las cosas tal y como son y voluntariamente vivir en un estado de feliz ignorancia simplemente porque no se quiere confrontar la dolorosa realidad. Somos muy buenos y creativos, ¿verdad? Para ignorar y negar. Empujamos los traumas hacia la oscuridad, nos tomamos nuestro dolor o incluso creamos una red de mentiras que nos protegen de lo que realmente está sucediendo. Y lo entiendo, de verdad, es algo súper entendible, es un mecanismo de defensa. Aceptar la realidad es difícil y más aún cuando esta es sumamente dolorosa. Nadie quiere experimentar dolor, decepción, tristeza o pérdida. No obstante, estas experiencias hay que entender que son parte de la vida. En la vida experimentaremos cosas que nos gusten y otras que no. Y no podemos reprimir las segundas porque paradójicamente sin las segundas perderíamos la capacidad de experimentar las primeras. En otras palabras, cuando evitamos o cuando reprimimos sentir la tristeza y el dolor, estamos al mismo tiempo disminuyendo nuestra habilidad para experimentar alegría, puesto que la evasión de emociones normalmente conduce a la depresión y la ansiedad. Lo que se reprime no se desvanece, sino que posterga su salida mientras te pudre por dentro. Cuando nos encontramos en una posición de dolor, no importa cuál, la única forma para no quedarse estancado es mediante la aceptación. Y cuando el dolor es abrumador y la realidad parece muy pesada para cargar, entonces el acto de aceptación y de reconocimiento se convierte en un acto radical. Especialmente cuando nos hemos estado engañando por mucho tiempo y nuestras mentes están a punto de explotar. El dolor es insoportablemente doloroso. Y también cuando las cosas que aceptamos están en conflicto con nuestras ideas y creencias de cómo creemos que debería de ser la vida. La aceptación radical es el reconocimiento de aquellas cosas que son insoportablemente dolorosas. Cosas como un abuso, aspecto de nosotros que no nos gusta, una enfermedad crónica, o errores que hemos cometido en el pasado y la culpa que se deriva de todo esto. La aceptación radical se trata de aceptar la vida como es y no resistirse a lo que no se puede cambiar. Se trata de decir sí a lo que sigue, de darle una oportunidad a lo que sea que siga. Eso es aceptación, un acto poderoso en donde se toma un respiro profundo, nos paramos derechos con los hombros hacia atrás, miramos al abismo y le decimos estoy dispuesto a darle una oportunidad a lo que sea que sigue y no me acobardaré de las consecuencias de hacerlo. Es necesario poder dejar ir y superar aquello que hemos estado resistiendo por largo tiempo. Porque como dijo Jung, lo que se resiste persiste y lo que se acepta se trasciende. Ahora, ¿cómo podemos llevar este pensamiento a la práctica? Primero, reconocer la realidad. Reconocer que lo que pasó, pasó. O lo que es, es. Reconocer que te hicieron daño. Reconocer una mala conducta tuya. Reconocer que la realidad es de cierta forma, etc. Recuerda que esto no significa que apruebes dichas cosas ni que las justifiques. Solo significa que reconoces que son reales. Y segundo punto, una dicotomía del control para elegir la mejor forma de responder. Es importante hacer la distinción estoica entre las cosas que dependen de nosotros y las que no. No podemos controlar todas las decisiones de las demás personas, no podemos cambiar el pasado y no tenemos certeza del futuro. No obstante, sí controlamos la posición que tomamos con respecto a la vida. ¿Qué es lo que haremos? ¿Nos esconderemos de la verdad? ¿Nos pelearemos con la realidad? ¿Viviremos en el pasado? ¿Nos esclavizaremos a él? ¿O desarrollaremos el coraje para aceptar el presente y todo lo que está en él para que podamos seguir adelante y construir un mejor futuro? No podemos mejorar las cosas si no las reconocemos primero. Si quisieras cambiar algo de ti o de alguna situación, ¿qué es lo que sí depende de ti para que puedas hacerlo? Hazte estas preguntas para llevar este pensamiento a la práctica. Yo creo que aquí la dejamos. Muchísimas gracias nuevamente por escucharme. Espero que hayas encontrado útil este episodio. Déjame tus comentarios, qué es lo que piensas acerca de este acto que a veces es radical, este acto de aceptación de la realidad tal y como es. Recuerdo que hemos hablado mucho de cómo el resentimiento surge cuando las expectativas que nosotros tenemos del mundo no coinciden con la realidad. Y muchas veces eso es lo que sucede aquí. Y el arma precisamente para nivelar lo que tú esperabas o dejar ir de tus expectativas para que se nivelen con la realidad es el acto de reconocimiento y la realidad. Porque cuando tú aceptas y reconoces la realidad tal y como es, tus expectativas se nivelen con lo que es, con la realidad. Y insisto, porque muchas veces se abusa y se desconfía de la aceptación porque se cree que es pasividad. No es pasividad, no es condonar, no es justificar. Aceptar es reconocer las cosas como son para que entonces podamos elegir la mejor forma de responder. Eso es lo importante. La aceptación nos conduce, en resumen, a la resolución del conflicto. Solo podemos iniciar este proceso de sanación una vez reconociendo la realidad tal y como es. Espero que te haya gustado. Te agradecería si lo compartes este episodio con alguien más. Creo que aquí sí podemos hacer un poco más viral la sabiduría. Coméntame, déjame un comentario, el que tú quieras, si quieres un punto, lo que tú quieras para que podamos tantito ahí promover este tipo de contenidos y así lo crees preciso. Nos vemos a la próxima. Te mando un fuerte abrazo.